Los verdaderos culpables de que España haya entrado en crisis son todos aquellos... El verdadero culpable soy yo. Y cambiando ahí las ideas, pobrecico. Por cierto, Julián Muñoz... Sí, sí, le viene fatal. Sí, lo invito, pero no pasa con otra gente, no pasa nada. Julián Muñoz no para de enviar mensajes. O sea, esta mañana, yo sigo con lo mío, toda la con quien quieras, yo voy a hacer el programa. Y para cubrir tan lujoso evento mandamos a Pilar, que más que un diamante en bruto... ¡Ostia, hola! De verdad, sería una bruta con diamantes, perdona. Pero aún así es... Mira cómo se formó Obama, Barack Obama, para enfrentarlos con pericia los próximos cuatro años en la Casa Blanca. Vaya, este no era el vídeo, este era una cosa que teníamos reservada para después, ¿no? Este sí se parecía a lo de Lewinsky, ¿verdad? En fin, sí que... Vamos a ver el vídeo de la formación de Obama. Más te vale. Barack Obama... Ok, Jane, vamos a ver. Son preguntas. Más que nada... Barack Obama, dos iguales glasses, he's the American one, yeah, he's doing fine. I'm very, very happy to know that five former secretaries of state who I admire enormously, Henry Kissinger, Jim Baker, Larry Eagleburger, Al Haig, Jim Baker, Henry Kissinger, Al Haig, Larry Eagleburger, and one other. Desde ayer, Cristina Lasvignes ya es presentadora. Ya es oficialmente una presentadora de televisión. Ayer fue bautizada. Ayer la bautizaron. Sí, sí, tuvo su primera pillada a la vuelta de un vídeo. Enhorabuena, Cristina, ya eres presentadora. ¿Dónde? Yo miro allí, cada uno que mire donde quiera. Luego veremos el bautizo. Este ha sido nuestro rebautizo, ¿verdad? Cuando das paso a un vídeo y no te lo meten, es doble bautizo. El caso es que la medalla de oro de Maribel Verdú se la entregaba la Academia del Cine. Se la entregaba. Ah, ya. Se me han acumulado todos. Está Jorge Sanz, está Carmen Alborch, está por ahí... Viejo Molero... Uy, perdón. Lo siento, lo siento, me acabo de meter en el plano de uso. Hola, Juan, ¿qué tal? Tú... Ah, nos hemos juntado. No, tú sigues ahí. Tú conmigo, entonces. No, no, no. Ahora nos cambiamos. No, yo con Wyoming. No, pero Bárbara, tú ya estás. No, con Wyoming no quiero nada. Con Wyoming no quiero nada. Pero yo, yo... Tú sigues. Las medallas de oro no se funden, tienen un poder sentimental. Cambiamos, ya hay terminado. No, que acabo de empezar con Juan. Uchi, punta. Que me responda de los dos, me cambio. Ah, perdón, sí. ¿Creéis que con el tema de la crisis Maribel terminará haciéndose de la medalla unos lingotes y quizá un anillo? No, 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 no. Porque ella se podía haber forrado a hacer estupideces y decidió cobrar menos y hacer grandes trabajos. Maribel, el viernes estuvo aquí Copola y fue a verte al teatro. ¿Sabe español? Luego te lo llevaste de caña. Él vino porque estábamos doblando, teníamos que doblar una parte de tetro. Vino en él y Sofía, vino en la función, por eso no se enteraron de nada. No se enteraron. Pero bueno, ¿cuántas veces he ido yo a ver funciones así que sin tener ni idea de cuánto es o de lo que sea? Es que me tengo que ir. Antes de irte tengo que dar un regalo. Lo digo, pero no delante de todo el mundo. Vale, pues a escondida. Ahí lo tienes. Hola, ¿qué tal amigos? Hola. Venga. Nada, estábamos aquí con la sentencia de Telma. No es nuestro guión, es la sentencia. Es más, desde aquí, desde Sé lo que hicisteis, en directo me comprometo. No sabes ni cómo se llama el programa. ¿Te comprometes a qué? Ángel, basta ya. Sé lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis. En Sé lo que hicisteis me comprometo. Me comprometo, Ángel. Ana Rosa Quintana sacaba esas mismas imágenes, solo que cambiando el rótulo. Es decir, a las 11 y 29, exactamente, voy a hacer la resta a ver si me sale. 94 minutos, soy súper bueno de resta. 94 minutos antes, Ana Rosa Quintana sacaba las mismas imágenes, eso sí, cambiaba el rótulo y decía que eran las primeras imágenes en movimiento, no íntimas, en movimiento, de la duquesa. Mira, pegarse a Roma. Pues la duquesa no... que no le da mucho a la almendra. ¿Eh? Que le digo que sí, que sí que le da, que sí, que sí, que sí, que... Que sí, que sí, que está todo el día jodida, como... Claro. Que como sabía que en Italia no era fiesta, se fue para allá a ver si encontraba abierta alguna imágenes. Venga. Pero eso no vale, Dani. Si al señor viejo ese le ayuda a Terminator, seguro que gana. O se hace de mercurio y se mete en la mente de los volantes, de los votantes, perdón. De los volantes, de los votantes. Y todos explotan. Un beso enorme al programa Made in Granada, de este señor, de La Opinión. Un beso enorme para Made in Granada. Bueno, tell me...